Este podcast se llama Qué locura de lo que no se habla y es precisamente eso un podcast sobre salud mental que son temas que lastimosamente en Colombia todavía siguen siendo tabú y hay muchísima, muchísima gente lidiando con problemas de salud mental. Somos un país adolorido llevamos muchísimos años de violencias unas tras de otras después de la pandemia todos nos impactamos de alguna manera con el encierro, con la incertidumbre con el miedo que teníamos según todos los datos, las estadísticas las cifras, Colombia padece problemas de salud mental serios bueno, Colombia y el mundo pero como aquí no se habla de eso como aquí a la gente le da pena, le da angustia muchísimas personas están sufriendo problemas de salud mental y ni siquiera son diagnosticados de manera que es una manera de empezar ahí, arañar despacito a poner los temas de salud mental en la agenda nacional que lo necesitamos tanto. Con María Elvira nos pusimos de acuerdo en crear un contenido sencillo donde sintiéramos que es un amigo o alguien que nos está contando por qué sufre, qué le pasa y así que cada persona pueda conocer un poquito más sobre temas de salud mental y lo que buscamos es que cualquier persona que tenga alguna duda de ansiedad, depresión, problemas personales pueda acceder a nuestros servicios de primeros auxilios psicológicos. Ocho testimonios cada uno acompañado de un especialista. Gonzalo Valderrama hablando del trastorno bipolar, Germán Izquierdo que además es el guionista, de todo el podcast de los ocho episodios, Germán habla de su padecimiento con la ansiedad, Dani Hoyos, nuestro querido Suso, hablando de Abulia, Carlos Arria de TOC, Manuel Todoro, Manny hablando de alcoholismo, María José Jiménez la anorexia, Samuel Marinho habla de bullying, Julia Londoño, el testimonio de una hermana que adoró a su hermano que murió por esquizofrenia. Es un asunto prioritario la salud mental, deberíamos hablar siempre de salud mental, todos tenemos algún familiar, algún amigo, algún ser querido que ha sufrido o que sufre con problemas de salud mental y de eso no se habla.